Le voy a notar señores, una historia verdadera Esto sucedió en un pueblo al pie de la cordillera Esto fue un fin de semana en una tarde mallera Había una fiesta prendida donde llaman la botella Donde llaman la botella La gente se convidaba a aquella fiesta tan buena Aquello estaba apretado de gente por donde quiera La noche llegó en silencio entre truenos y centellas Eran las doce de la noche o tal vez las doce y media La gente quedó en silencio mirando aquella comedia Un hombre vestido de negro sacó a bailar una morena Le dijo yo soy el diablo pero que no lo dijera Pero que no lo dijera La joven muerta de miedo le pegó una tembladera Ella brincaba pa' adentro, él la jalaba pa' afuera Ahí le echó la santa el zorro y la vuelta picurera Ella le tendió los brazos y le movió las caderas El diablo al mirar aquello dijo que baila tan buena Se bajaron pecho a pecho y de codera a codera Y se escuchaba clarito el sol de una periquera Dale a la arpa Aníbal Jiménez y el grupo Llanura mía, pa' que bailen, son goleados Y se escuchaba clarito el sol de una periquera El diablo al tiempo de Cristo fue expulsado de la tierra En este mundo moderno camina por donde quiera Regresaré rapidito porque la gente me espera Quiero seguirles contando sin salirme de la cuerda Sin salirme de la cuerda cuando empezó el bordoneo La mujer le dio una vuelta, le bailaba tongoneao Destrujaba la chancleta, le agarro en la de montar Sin apero ni falseta El diablo estaba apretado sacando aquella faena Miraba pa' todos lados presintiendo su condena Sabía que ya era muy tarde pa' llevarse a la morena Resintió el cambio del gallo antes de las cinco y media Antes de las cinco y media A todos los farranderos les pegó una orejeadera Porque escuchaban lamentos y gritos por donde quiera Y a lo lejos se miraban y llamaron de candela Cantó un gallo caragüey que dormía de una solera La tierra se estremeció, se apagaron las estrellas En eso llegó un caballo color ruano ponche crema El bicho se nos perdió en una sola carrera